¿Vives en España? Pues es oficial. Somos uno de los países de la Unión Europea que peor lo va a pasar con el cambio climático. Nuestros veranos ya duran cinco semanas más que en los años 80. Si vives en una ciudad, lo habrás notado especialmente, porque en los últimos 50 años la temperatura de nuestras ciudades ha subido el doble que la media mundial. Si estás estudiando los climas de España en el colegio, ese mapa puede cambiar. Tenemos dos tercios del país en camino de convertirse en desierto. El Mediterráneo sube un centímetro cada tres años, dibujando en nuestras costas un mapa de posibilidades espantoso. Hasta nuestras enfermedades son ya distintas. Estamos empezando a tener casos de dengue, un virus transmitido por mosquitos tropicales que empiezan a llegar a España. Quizás tú ya lo sabías, al igual que quizás sabes de dónde viene el problema. Nos hemos pasado los últimos 100 años emitiendo gases de efecto invernadero. El que más, dióxido de carbono. O sea, gases que calientan la Tierra. Ya nadie habla de evitar el cambio climático. Se nos ha pasado el plazo para eso. Como mucho podemos hacer que en lugar de muy grave, sea solo grave. Ahora los científicos hablan de cómo podemos adaptarnos a la nueva situación. Porque está aquí para quedarse. A lo mejor esto también lo sabías. Lo que es más raro que sepas es lo siguiente. Si España se adapta al cambio climático, podría convertirse en una superpotencia verde. Sí, España ya da electricidad a tres de cada cuatro casas solo con energía eólica. Estamos considerados puñeteros expertos en hacer electricidad con viento. En el extranjero ya vendemos más tecnología eólica que vino. Ahora mismo el 39% de toda nuestra electricidad sale de energías renovables. Y nuestras empresas han hecho un informe que dice que en 10 años podríamos producir el 84% de toda nuestra electricidad sin contaminar nada. Ahora somos de los países de Europa que más dependen de otros países para producir energía. Compramos muchísimo petróleo, carbón y gas a otros países. Nos gastamos en ello casi el mismo presupuesto que en cinco ministerios juntos. Pero podríamos darle totalmente la vuelta. Somos uno de los países más soleados de la Unión Europea. Podríamos convertirnos en una potencia que vendiera electricidad limpia al resto de países. Los informes dicen que junto a Bélgica seríamos los dos países de Europa que más empleo crearían si se adaptan al cambio climático. Y bueno, ¿por qué no somos ya esa superpotencia? Tiene que haber una trampa, ¿no? Algo malo. Quizás sería más caro, ¿no? Pues no. Pero la eólica y la solar ya son las energías más baratas de todas. Y su precio sigue bajando, porque son tecnologías que están mejorando constantemente. Por eso, cada vez que en España se usan las renovables, baja el precio de la luz. Es verdad que apostar por las renovables haría que se cerrasen, por ejemplo, minas de carbón. Pero por lo que estamos viendo en el mundo, por cada empleo que quitásemos para dejar de emitir gases de efecto invernadero, se crearían cuatro trabajos sostenibles. Pero, un segundo, si he dicho que hay tanto dinero en adaptarnos al cambio climático, ¿por qué no lo hacen ya todas las empresas? Las empresas quieren ganar dinero, ¿no? A ver si pillas la siguiente historia. En el siglo XIX, la industria del hielo natural ganaba millones de dólares vendiendo hielo que extraían de sitios como Noruega. Cuando llegaron el hielo artificial y los frigoríficos, en lugar de ponerse ellos también a fabricarlo, se dedicaron a decir que el hielo artificial era malo para la salud. ¿Por qué no se adaptaron? Pues porque se habían gastado millones de dólares en máquinas de extraer hielo, almacenes especiales, barcos, etc. No querían tener que invertir de nuevo. A ciertas empresas les pasa lo mismo ahora. Si has pensado, pero los gobiernos pueden influir en las empresas. Bingo. A eso voy. De momento, todos los políticos coinciden en que hay que actuar, pero no se ponen de acuerdo en cómo. Los políticos funcionan mejor cuando la sociedad les pide cosas concretas. Porque podemos medir si las han hecho o no. Y eso les genera cierta presión. Bueno, así que ahora es el turno de los ciudadanos. El tuyo. Lo que tienes que pedirle ya a los políticos, si quieres un país que se adapte al cambio climático, es... Una ley. Bueno, quizá ya te lo imaginabas. La podemos llamar entre nosotros Ley de Cambio Climático. Espera, ¿pero no existe ya eso? No. Aunque los políticos ya la mencionan en entrevistas y en periódicos, la realidad es que esa ley aún no existe. Hay quien la ha llamado la ley que los partidos dicen que quieren y nadie aprueba. Vale, ¿y cómo debería ser esa ley? Pues no le corresponde decirlo a este vídeo. ¿Por qué? Porque este vídeo está hecho por una empresa, ACCIONA. Una de las 49 empresas del Grupo Español por el Crecimiento Verde. Sería un poco tramposo que una empresa dijera cómo debería ser esa ley. Eso lo deberían decir los políticos, ya que es la gente a la que los ciudadanos dan el poder para resolver esas cuestiones. Y deberían hacerlo asesorados por científicos. La posibilidad de convertirnos en una potencia verde tiene un tiempo limitado. Otros, como Gran Bretaña o Francia, ya van a ponerse a ello. Si comenzamos ahora, seremos de los primeros. Si no, perderemos ese tren. Y no es solo un tren de negocios. El último informe del IPCC, los científicos que más saben de esto, ha dicho que 2030 es la última llamada. Ese año tenemos que producir nuestra energía fundamentalmente con renovables. Solo así evitaríamos que en 2100 se produzcan daños imposibles de reparar. Tenemos 10 años. Han hecho un informe que dice que en 10 años podríamos producir el 84% de toda nuestra electricidad sin contaminar nada. Fíjate en esto. La gente que lucha estos días es cada vez más joven. Greta Thunberg, la voz de Fridays for Future, solo tiene 16. Lo que hagamos estos días creará el mundo en que vivirán Greta y su generación el resto de su vida. Pocas veces en la historia, en unas semanas, unos meses, se ha concentrado tanta potencia para afectar al futuro. Para cambiar las cosas. Nunca hemos tenido tanto poder para hacerlo bien. Ya son las energías más baratas de todas y su precio sigue bajando. Pasa este vídeo a otra persona. Deja claro que quieres una ley de cambio climático. Y que no puede ser algo que ocurra dentro de varios años. Tiene que ser ya. No, de verdad. Tiene que ser ya. Puedes usar como hashtag ley de cambio climático ya. Los científicos del IPCC también dicen que tenemos que realizar cambios rápidos y muy grandes. Que nunca antes ha hecho la especie humana. Y cada vez somos más los que creemos que el premio merece la pena. Descubrir la respuesta. Son, dos científicos del IPCC en el pudejo. Y después nominamos de una gente que se mueve. In啦. A este momento de organización el IPCC está fuido en un parartilidad. Y que es ningún lugar para tenemos que me asking. A las 03 barriers, también hay algo que determineep Orthodoxen.